Bienvenidos a un nuevo vídeo de InfoparquetTV, el canal de YouTube donde hablamos de parquets, suelos vinílicos, suelos laminados y todo lo relacionado con este mundo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar diferentes tipos de suelos vinílicos que hemos tenido en el mercado y también os voy a contar cuál es el suelo vinílico que actualmente se instala más. Vamos a hablar de sus características, de sus ventajas, inconvenientes, un poco cómo hemos ido cambiando de un suelo vinílico a otro. Y nada, empezamos con el vídeo. Bien, el suelo de vinilos, suelos vinílicos, hace muchísimos años que se instalaban. Al principio eran suelos vinilos en rollo que se encolaban, linoleos que también estaban hechos de vinilo y luego empezaron a salir tanto las losetas que se encolan, que a mí personalmente no me gustan nada, como los suelos vinílicos de tipo flotante. Al principio pues era algo parecido así, ¿no? A esto. Los LVT, Luxury Vinil, que era un suelo vinílico que toda su superficie estaba fabricada de vinilo, de plástico, ¿vale? Con su capa superficial, la verdad es que el tacto era bonito, estaba muy bien, totalmente exceso en el agua. En principio los primeros no tenían ni siquiera base que lo encolaban, o sea, la base del subsuelo, sino que tenías que poner una base. Esta base empezamos a utilizar, las bases normales de suelos laminados y pronto se dieron cuenta de que no funcionaban, porque estos suelos, pues bueno, tenían bastantes problemas, sobre todo a la acción del calor, del sol, porque no deja de ser un plástico y luego el plástico a altas temperaturas reacciona. Aquí tenemos un alarmo un poco más grande y como podemos ver es un suelo que se flexiona con mucha facilidad. El click era bastante pequeño y teníamos problemas de que con el tiempo, sobre todo en sitios de calor, del sol directo, pues se podían dilataban mucho, se podían abrir, se levantaban, hasta el punto de que el fabricante pues recomendó su encolado, como si fuera un suelo encolado y también estos suelos, actualmente si hay algún fabricante lo que recomienda es que con cola se encolen a la base. Otro problema muy importante que tenían o que tienen, porque todavía recordemos que hay fabricantes que comercializan este tipo de suelo vinílico, era que copiaban mucho las pequeñas diferencias que pudieran haber entre baldosas, pequeños baches, se copiaba mucho a la parte superficial y esto pues bueno, era un problema, que copiaban la base. Se tenían que usar con una subbase bastante fuerte para intentar minimizar esto y que el suelo no tuviera movimientos extraños. Bueno, de estos suelos fueron evolucionando y un fabricante pues sacó este tipo de suelo. Aquí lo veis, es un suelo que era ya un núcleo rígido, ¿vale? Fueron pioneros en este tipo de suelo y los únicos que lo hicieron y era un suelo que funcionaba bastante bien. Ya venía con la base incluida, era un formato de lama XL y en su interior, esto que veis aquí blanco, era fibrocemento. Estaba hecho de fibras mezcladas con cemento. A los lados tenía vinilo y la parte superior pues tenía también una capa de vinílica con la superficie del overlight, el papel, la resistencia y todo esto. Este fabricante era V-Line. V-Line sacó este suelo hace unos años y lo estuvo comercializando durante bastante tiempo. Y la verdad es que era un suelo que funcionaba bastante bien. Yo no tuve ningún problema con él. Venía con clic, uniclic, muy bien, ya no se tenía que encolar, no reaccionaba tanto al suelo, era muy rígido, ¿vale? Costaba mucho de que se torciera, no se alabeaba, así que pues coger un poco de forma a tejada, pero muy suave. Y bueno, funcionaba bastante bien. Pero ¿qué pasa con este suelo? Pues que los costes eran altos, la competencia empezó a achuchar con otro tipo de suelos más económicos en su fabricación y en su comercialización. Y también, pues bueno, el tema de los materiales sostenibles y ecológicos, pues también fueron primando. De aquí pasemos a... Básicamente hubo los WPC, que eran como una cosa entremedia, y actualmente el suelo vinílico que se está, o la mayoría de fabricantes que están comercializando, son los SPC, Solid Polymer Composite. Son unos suelos vinílicos, que ya he hablado en otras ocasiones, de núcleo rígido. En su capa tiene una capa de uso que cuando sea... O sea, la calidad de este suelo se mide por la clase de uso y la capa de desgaste, que le llaman. Cuando más grande sea esa capa de desgaste, mucho mejor. Actualmente ya están en los de más calidad, como suelen ser estos, 0.55, 0.50, ¿vale? Y su grosor varía entre los 4 milímetros y medio, 5 milímetros, y ya vienen con la capa XP, que le llaman, de alta densidad. Una capa especial, una manta especial incluida. Tenemos muchísimos diseños, muchísimos modelos, con la capa de uso más grande, más pequeña. Y bueno, el click de este tipo de suelos es muy sencillo de instalar. Vienen con micro bisel, la mayoría. Y bueno, he hablado también en otros vídeos de ventajas e inconvenientes de los suelos vinílicos y parecen que los fabricantes pues están poniendo las pilas, están haciendo cada producto mejor acabados, mejor imitaciones. El gran inconveniente de estos suelos es la capa superficial, es el tema del rayado. Al impacto, el Composite, porque esto no deja de ser similar a lo que vemos en las decks de exterior, en las tecnológicas, se comporta muy bien al impacto, totalmente en el agua, como no. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, V-Line, que está mejorando sus colecciones, ya con fabricaciones nacionales y totalmente ecológicas, porque sí que es cierto que estos vinilos, al ser un plástico, hay sobre todo los económicos que vienen de países orientales, pues podemos tener problemas de emisiones de isotalatos y un alto nivel de COP, que es las partículas que liberan al aire. Entonces estos suelos ya, el V-Line, está diseñando ya suelos cada vez más bonitos, las colecciones cada vez se parecen más a la madera, totalmente ecológicos, la verdad es que es un suelo que está creciendo mucho, que le está plantando mucha cara a los suelos laminados y del cual seguramente vayamos viendo que los fabricantes están poniendo mucho las pilas. Solo mencionar que en el pasado Maderalia, que fuimos y que por aquí tenéis el vídeo, había muchísimos, muchísimos fabricantes de vinilo, muchísimos. Tenemos todo tipo de diseños, espigas, pronto tendrá V-Line también espiga, llega a haber suelos de tipo Versalles, losetas y la verdad es que es un suelo que se está poniendo mucho las pilas en calidad, en resistencia y están llegando muchísimo al tema de los laminados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios. Si os ha gustado o os interesa este tema, traeré vídeos también de cómo se limpian estos suelos, de limpieza, de mantenimiento, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando tengamos nuevo contenido. Y nada, hasta aquí el vídeo y hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!